Tierra que nací en oro, al embrujo comparable de su sol Todos vuelven al rincón de un gran salón Donde acaso floreció más de un amor Tampo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a sopliar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve ¡Hola, perfectos! El aire que trae en su mar La pobre pasada, su aroma No dice muy que lo ha oído Su canto aprendido del atardecer No dice como misteriosa De mar y de rosa De luna y de miel Que es santo el amor De la tierra y que grinda la ausencia Que grinda la ausencia Santo el amor de la tierra Que grinda la ausencia De la tierra ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.